Me mira como si supiera lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy como un delincuente Pasa más tiempo y más siento Solamente te diré que si tú me das el chance No miento, yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste hace tiempo ya que tu cuerpo me agraba Eso se ve muy duro, yo me imagino en lo oscuro Contigo en un perreo puro, me hiciste un conjuro Me encantas, te lo juro, la vas a pasar rico, bebé Yo te lo aseguro, deja de fingir que yo sé que tú me deseas Te meneas y a la misma vez me tanteas Oh, libra por libra no hay ninguna como tú Pero yo sé que el macho tuyo se llama doble uno Hay ropa interior, show del exterior Y el movimiento de la jefa matador Tú y yo combinamos como el cielo y las nubes Te imagino sin ropa y que encima mío te subes Eso se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi como te pusiste cuando yo te toqué Yo me...